Hola amigos, bienvenidos a todos a su canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en esta ocasión tengo una gran responsabilidad porque voy a hablarles acerca del estado de choque y el monitoreo hemodinámico. Ya verán que este video les será de utilidad porque nos vamos a ir paso a paso desde la identificación, la clasificación y el abordaje de este tipo de pacientes, que es el pan de cada día de las áreas críticas, por ahí le llaman la antesala de la muerte. Así que, sin más, después de esta breve introducción, entramos en materia. La definición del estado de choque es aquella situación de hipoperfusión tisular dada por alteraciones de alguno de los componentes del aporte de oxígeno, como lo es el gasto cardíaco o el contenido arterial de oxígeno. Ahorita vamos a ir desarrollando más a profundidad todos estos conceptos una vez que entremos a la clasificación. Pero aquí lo más importante es destacar que regularmente la macrohemodinamia o los signos vitales se ven afectados detectando una presión arterial baja, es decir, la presencia de hipotensión, que regularmente es una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, una sistólica menos de 90 milímetros de mercurio y o una diastólica menos de 50 o 40 milímetros de mercurio. Regularmente aumentan la frecuencia cardíaca, es decir, presentan taquicardia como un mecanismo compensador. Sin embargo, ahorita vamos a ir describiendo algunas situaciones en las cuales esto no se presentan siempre y recordemos que hipotensión no es igual a choque y choque tampoco es igual a hipotensión. Realmente lo que debemos identificar son los datos de hipoperfusión tisular, es decir, de un inadecuado flujo sanguíneo a los tejidos que va a causar fallas orgánicas múltiples y posteriormente el fallecimiento o la muerte de nuestro paciente. Esta identificación se debe de hacer lo más rápido posible y de forma clínica. Uno, con el llenado capilar retardado. Cuando está más de 2.5 o más de 3 segundos este llenado capilar retardado, nos está hablando de una hipoperfusión, es decir, de un gasto cardíaco inadecuado para ese paciente. Otros datos es el estado de alerta inadecuado, ya sea somnolencia, obnubilación o agitación que no tenía previamente. Y un tercer punto a evaluar es la oliguria, la presencia de menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Obviamente una vez instaurado un seguimiento a estos pacientes es algo que también detecta hipoperfusión tisular. Y clásicamente, lo van a ver en muchos estudios, la presencia de hiperlactatemia, es decir, un lactato sérico, más de 2 milios moles por litro, también indicaría una hipoperfusión tisular, aunque eso es un poquito más estático. Lo detectas en ese momento y no te sirve mucho para dar un seguimiento y para reevaluar cómo están funcionando nuestras intervenciones. Una vez que ya tenemos identificado a mi paciente con hipoperfusión tisular, y obviamente en un contexto o en entorno clínico que te lo indica, una hemorragia, una infección, un accidente vehicular, etcétera, 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 vamos a clasificar qué tipo de estado de choque puede estar presentando o está presentando mi paciente. Y cabe recordar que podemos ser cojos y tuertos a la vez. Podemos llegar a presentar estados de choque mixto, es decir, presentar alguno solo, pero también que se pueda acompañar de otro. Y dentro de la clasificación pura del estado de choque, tenemos uno, el hipovolémico, dos, el cardiogénico, tres, el obstructivo, y cuatro, el distributivo. Los primeros tres se caracterizan por un estado de choque de gasto cardíaco bajo, o que le llaman hipodinámico, por alguno de los componentes propios que se ven afectados, como precarga, poscarga o contractilidad, que vamos a ir viendo a continuación. Y el distributivo es un estado de choque de gasto cardíaco alto de forma inicial o hiperdinámico. ¿Cómo saber si mi paciente tiene un gasto cardíaco bajo, que puede ser hipovolémico, cardiogénico u obstructivo, o un gasto cardíaco alto? Algo muy sencillo es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la sístole y la diástole. Si un paciente normalmente tiene una presión arterial de 120-80, la diferencia o presión de pulso es de 40 milímetros de mercurio. Si preserva presión de pulso, es decir, tiene de 40 o menos, es un gasto cardíaco bajo. Pero si tiene una presión de pulso de 40 milímetros de mercurio o más, es un gasto cardíaco alto. Es decir, en la primera situación de gasto cardíaco bajo, las resistencias vasculares están haciendo un mecanismo de compensación, aumentando el tono. Y en la segunda situación existe una vasodilatación. Cuando el paciente está hiperdinámico o gasto cardíaco alto, hay una pérdida del tono vascular. Porque recordemos que la sístole es la fuerza, yo le llamo el potazo, que presenta la sangre al inyectarse en la sístole a las paredes de las arterias y de las venas, en este caso de las arterias. Y cuando existe una diástole, hay ausencia de este potazo a las paredes y por lo tanto traduce el tono vascular. Cuando la diástole está baja en relación a la sístole, significa que están guangas las arterias. Siempre les digo de esa forma para que se acuerden. ¿Pierden el tono vascular? Así se les dice, manacos. No tienes que ser así con esa gente. Entonces, ahí clasificaríamos en el gasto cardíaco alto. Una vez que les di este super tip, anótenlo por ahí porque van a ver que les va a hacer de mucha ayuda. Entonces, recordemos que la primera situación de hipovolemia puede ser oligoémico o no oligoémico. Es decir, por pérdida de sangre, por hemorragias grandes, ya sea externas o internas, o no oligoémico por deshidratación, vómitos, diarrea, etc. En el cardiogénico, la principal causa de esta situación es por el síndrome coronario agudo. Es decir, un infarto con elevación del ST, un infarto sin elevación del ST, o una angina inestable. También las arritmias, propiamente, tanto bradiarritmia como taquiarritmia, inestables, estrictamente hablando, son un choque cardiogénico. Aunque para eso hay un abordaje general, un abordaje estandarizado, acorde a los lineamientos de la AJA o de los grupos europeos. Y también puede ser por alguna valvulopatía. En el caso del choque obstructivo, ahí puede ser por tres cosas. Un tamponade cardíaco, una trombombolea pulmonar masiva o de alto riesgo y un neumotorax a tensión, clásicamente. Pero también, en ventilación mecánica, poner PIP muy alto, más de 15 o 17, puede causar un choque obstructivo o un broncoespasmo severo que condicione atrapamiento aéreo. Es decir, procesos obstructivos de las vías respiratorias de conducción también puede causar un autopip o PIP intrínseco que cause un choque obstructivo. Y el último estado de choque es el distributivo, el cual puede ser por sepsis, por infecciones graves, es decir, un choque séptico, por anafilaxia, un alergeno que cause toda una respuesta inflamatoria sistémica, una respuesta alérgica sistémica. También la presencia de un choque neurogénico que puede ser por fármacos que causen vasodilatación o por lesiones medulares altas, sobre todo arriba de T7. Pueden también perder el tono simpático. En este caso en específico, el paciente con choque neurogénico, que es uno de los tipos o de las etiologías del choque distributivo, pierden el tono simpático y por lo tanto están hipotensos y no aumentan la frecuencia cardíaca como un mecanismo compensador o inclusive pueden estar presentando bradicardias. Y en el choque endócrino, que puede ser por un coma mixerematoso o por una insuficiencia suprarrenal, que también pueden presentar esta situación de pérdida del tono vascular. Entonces, como lo vimos, el paciente hipovolémico es por falta de precarga, por falta de volemia intravascular. El choque cardiogénico se ve afectada la contractilidad cardíaca. En el choque obstructivo se ve afectada también la contractilidad cardíaca o el adecuado funcionamiento cardíaco, pero a expensas de algo extracardíaco, situaciones que aumenten la presión torácica que causan esta disfunción. Y en el choque distributivo es por pérdida del tono vascular, por las diferentes etiologías que ya mencionamos. Y se dan cuenta, en todas las situaciones se ve afectado alguno de los componentes del aporte de oxígeno. Y regularmente, la presión arterial está condicionada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Como mecanismo compensador, cuando baja el gasto cardíaco, pues baja la presión arterial y trata de compensar con las resistencias vasculares sistémicas cuando así lo pueda hacer. Los de gasto cardíaco bajo sí lo pueden hacer, tienen todavía ese mecanismo compensador y los de gasto cardíaco alto pues no tienen este mecanismo compensador de aumentar el tono vascular pues por obvias razones. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio, cerebrito. Así que el monitoreo hemodinámico debe ser dirigido mucho a ver qué tipo de choque está presentando. Si una vez haciendo nuestras intervenciones dirigidas, por ejemplo, en el hipovolémico, detener la hemorragia o parar las pérdidas y reponer el volumen entre algunas otras situaciones. En el cardiogénico, darle un soporte de aumento de la presión arterial con un vasopresor o también la ayuda de un inotrópico y reperfundir, por ejemplo, en el caso que sea un infarto agudo de miocardio con ST elevado y actualmente de forma estándar casi cualquier paciente con zika debe de ir a intervención coronaria percutánea. En el caso del obstructivo, ahí por más monitoreo e intervenciones hemodinámicas que hagan, si no quitan la etiología, si no hacen una pericardiosentesis, si no hacen una trombólisis o fragmentación del trombo o en el caso de TEP, si hacen una liberación del neumotórax, si le bajan el PIB o si no le quitan el broncoespasmo, no va a mejorar ese estado de choque de sus pacientes. Y en el choque distributivo, por ejemplo, el manejo de antibióticos, el darle un vasopresor a los pacientes con sepsis o choque séptico, ponerle líquido solamente cuando lo requieran, en el caso de la anafilaxia, poner la adrenalina, también pueden ayudar o tienen cierto beneficio los antihistamínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no van a poder resolver la situación. Tiene que ir dirigido mucho su abordaje acorde a la etiología y dar un seguimiento a estas intervenciones, revaluando siempre que mejore la perfusión tisular, que mejore el llenado capilar, que mejore la auresis, que el estado de alerta mejore. Obviamente, si no lo tienen bajo sedación porque requirió ventilación mecánica y que el lactato comience a mejorar, a disminuir, aunque ahí yo siempre le pongo un pero, el lactato es muy estático, prefieran siempre el llenado capilar como un seguimiento de revaluación de las intervenciones que hemos descrito previamente. Y es así como en resumidas cuentas y de forma práctica, ustedes, este estado de choque o estado de hipoperfusión tisular deben de uno, identificarlo clínicamente, dos, clasificarlo si es de bajo gasto o de alto gasto y ver la etiología hipovolémico, cardiogénico o obstructivo que son los de bajo gasto o una situación distributiva que son los de alto gasto cardíaco. y una vez identificada la etiología, intervenir y estar revaluando continuamente para darle un buen pronóstico a su paciente, disminuir la mortalidad y que quede las menores secuelas funcionales. Espero que este video les sea de utilidad, les haya ordenado las ideas y si me faltó algo o quieren aportar algo de forma constructiva, déjenmelo en la caja de comentarios, estaré dándole prioridad obviamente a mis miembros intensivos los cuales quiero agradecer enormemente todo el apoyo que me están brindando y también a mis suscriptores que cada día somos más. Para este video ya somos 190 mil así que hay que seguir creciendo la comunidad de apasionados por el paciente crítico. ¿Cómo van a ayudarme? Dándole like a este video, suscribirse si no están suscritos o hacerse miembros intensivos si ya son suscriptores y por último también les agradeceré que lo compartan a todos sus amigos y enemigos profesionales de la salud. Soy Eversa Marrón urgenciólogo intensivista y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.